Más fuerte que regalito, más fiestera que osbí, más saltarina que marina, más entonada que ratón, más despeinada que pipo, más ágil que anacelia, más roca que... Más chistosa que platanito, más roca que chicharín, más gustosa que betín, más saltanera que grosso, su estudo es... Bueno, ella es... Nueva Rayita No se escucha nada, ¿quién es? ¡Rabinito Pazgo! ¡Rabinito Pazgo! ¡Rabinito Pazgo por escuchar! ¡Rabinito Pazgo! ¡Rabinito Pazgo! ¡Rabinito Pazgo! ¡Rabinito Pazgo! Ok, 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 ok Donnie up ¡Suscríbete!